Que si dejais un... Un trazo Voy a poner conducir, a ver donde voy a aparecer ya Dale Estoy streameando Ah, parecía la conchita ¡Aaah! ¿Pudiste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué hace ese camión allá? Aquí por favor, ábrete weán Uh Uh ¿Te desapareció? ¡Bueno! ¿Qué weá? Estoy viendo Choqué con un camión parece Una piedra, una piedra Ahí dejo que pase mejor Voy a pillar Acuérdate que veo como 5 segundos más tarde la caga No, ahí pegaste con la piedra ahí Sí, 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 pero dejo que pase o que... Sí, 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 no podéis meterte ahí Si te metí ahí, dejáis la caga Porque necesitáis abrirte ahí ¿Y por qué no avanzar los aguas, no? Voy a pararme acá ya Sí, no, no podéis tirarte si no te abriste que hay pillado igual que recién No, no, no hay... Hay un guas pegado, ¿qué onda? Pero si, ¿le deje espacio o p... 2, 2, 1. Están bloqueando 705 No puedo ver el número 613 Más riesgo Es que acuérdate que no podiste Después tirarte para atrás Es súper difícil con esta Pero es una curva chica No es la grande Ya Pero igual necesitas lo que ellos quieran No estoy viendo, no estoy viendo No digáis nada No digáis nada Uh, pasate Y el culiado se quería Uh Mi consejo valía que había en pantalla Pasaba esa güera, ¿no? Ah, conchetumar Es culpa de ese conchetumar Ah Un poquito, un poquito Cállate Hermano, tu güera de Twitch Tiene como 5 segundos de retraso En YouTube es un segundo nomás No te voy a tirar al agua ahora Dice que tenés que desbloquear el diferencial No sé si cachaste Sí, sí, claro Me está ahí hueleando que Tranquil Imbécil culiado Estoy chocando yo Ah, mira, estoy metido Sí, fue porque te pegó Te descuadró Bueno El bomba tiene que tirarse a la fuerza No hay salir ¿Salió? Dame el cuadro completo ¿Cómo lo hago? Ah, no, mira Puta la güera Igual me cagó Muy brígido Ah, cagué Diego Ahora se cagué Está tan cerca Está tan cerca, güey Y si dejáis el tráiler Y te acomodáis un poco Recuerda que cuando dejáis el tráiler Lo volví a tomar Si está ahí un poquito descuadrado ¿Verdad? Intentamos Muere un poquito Y lo volví a tomar ¿Más? Hasta Hasta el extremo Hasta el borde Hasta la punta Ahí, ahí, ahí A ver si es que hace algo Hizo alguna hueá, ¿no? Quiero colocarme ahí en peda Caray, 335 Que es joder Entonces, si está ahí Más de mi todo ¿Hizo alguna hueá? No, güey No No, te cagó mucho el camión Te descuadro brígido De una hueá que no sé Cómo voy a poder salir de ahí Y si seguís no así en el tráiler Y si te acomodáis Para en vez de doblar ahí Así como que vais Vais a seguir derecho En vez de doblar Para reacomodarte Ahí ¿Lo dejo ahí? Concierto que ahí Donde doblaste En vez de hacer Anda donde está Como esa barrera Voy a girar la caga Y va bien Si, si te cagó el camión Que te pegó Te descuadro brígido Si, que le dejes la hueá acá Lo suelte Trata de acomodar tu camión Así como que vayas a seguir derecho Para tratar de acomodarte Y no tomar esa dobla Porque como está ahí ahora No podéis tomar esa hueá ni cagando Mira, tírate en reversa Y sale de ahí Claro, sale Eso, eso, eso Ya, ahora Enderezate Así como que vayas a seguir derecho Donde está ese letrero que dice Militares Recibo Pilla el camión Pilla el camión Yo creo que podía tirarme ahí Ya sé que me salgo Esta hueá va a quedar esa breca Estaba tan cerca Ya, espeso o no Legal, bueno Joder, se quedó en el stream Alcino esa hueá Es que igual En todo caso era súper difícil Si querís Podríamos ir sin el trailer O con un trailer de un cuerpo Nomás Compremos un trailer Ya Tú decir ¿Y querías ir al mismo lado? Sí Ya Estoy entrando ¿A dónde te deja la hueá? A mí me tiró en Amsterdam Me estáis huellando Me salía, parecía que mismo Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Voy a tener que brotar F7 ¿Y la hueá le está pasando? Sí, ya Vamos a revolcar el taller Dice Descartar remolco Ah, ya 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 Compruebo la hueá de remolque Por favor ¿Y la cual compruebo? Estoy viendo Mira El más caro De los que permiten llevar Como cargas Que no son como de cuasro pared Y el de acero Plataforma de acero Eso, ¿no? Sí El de acero Y puede llevar hasta 5.000 5.700 kilogramos ¿No? El de acero Esa es O de madera Que podemos llevar 5.900 kilos 5.900 ¿Cuál compraste al final? No he comprado Y valen casi lo mismo Mira ¿Cuál te llama más la atención? Tipos de cargo Que puede llevar Materiales de construcción Y equipamiento De construcción Y el otro Ya ese tipo ¿Cuál? El plataforma cero Y lo arreglamos Espera, calmado Y el de madera ¿Qué pueden llevar? Madera Troncos, vigas Y conductos ¿Cuál te tengo más? Yo tengo un plataforma cero ¿Pare que tú igual o no? A ver Trader manager Ah, pero me lo está ocupando una hueona Me lo está ocupando vos, hueona No, una mina La mina me la está ocupando Ya ves, yo tengo Ya compremos El que tengo que llamar Es uno Dropside with Crane Con una... Ya Compramos el de acero ya Comprado El de acero Sí Lo tiré a... ¿Quieres que tiene? Sí Lo voy a arreglar ¿Le ponemos el ganchito? No ¿O abierto o no? Abierto o no Ok Lo eje Espera, espera Deja, voy a dejar para allá Yo opino que vayamos sin modificar para ver si es que nos tiran los mismos contrato o algo Ya lo modifiqué Lo pinté No lo he modificado No lo he modificado Lo estoy viendo Aprieta el número Cero, a ver No, no Cuando pongáis conducir aprieta el número cero No lo he modificado 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 Ya voy a Voy a buscar mi remolque Voy a ver si hay algún trabajo Para allá Estoy acá en Kirkenes Sí Vamos Estoy listo Vamos Vamos sin pegar Ok ¿Alito ya? Sí No, tenéis Alito primero, si no vamos a chocar Voy yo, estoy yo Estoy esperando, estoy esperando Porque hay una huevona Voy Sí, sí, estoy atrás Puta, ¿qué va a decir la gente cuando nos vea con chitumano y que no hayamos ninguna huevona? No creo Se acuerdan, bueno, si había la manzacola Estuve tan cerca si no fuera por el otro huevonao Yo quiero conocer esa huevona para que me den pega Me tengo que caer, están todas las pegas brígidas ¿De verdad dan pega ahí? Es que tenemos que conocer esa empresa Hacer el corte camino No Y ahora vayamos juntitos con no se nos vaya a poner un huevon Sí, ahí, tratad de ir pegado a mi Como ahora Me voy a llamar a comer completo y cagar ¡Pasa rápido! Si no lo voy a dejar pasar ya ¡Pasa rápido! ¡Chocaste! Real nice, real nice Te estoy esperando Me estaciono No dejo nada ¿Qué? ¿Vas a decirme algo chino concha grande retumare? 16% ¿Vas a arreglarlo para estacionarme acá a esperarte? No, así nomás Te voy a esperar, pues mierda Chino concha grande retumare ¡No, si te esperan de mismo! Chino concha grande retumare ¡Jacky ¡Chino concha global! ¡Chino te viene ¡Chino concha! ¿Eori tenía que parar? ¿Tenía un sedar paso a él? acelera luego tres puntos ahí parados no sé qué significará empezamos mal encima tengo el chino atrás estoy cuellendo no sé cómo se llama chino no estás viendo el agua buscando al chino el agua súper rápido por un hueón importan ya cuatro horas y te por favor no es 19 nada 0 0 0 no me hace daño si no me alcanzo a pegar y aquí ya que para la caga cuando y que está guardada una sola vida no sé de dónde venía venía como de la casa de abajo el chino bochina dice como como llegó como lo hizo uno rojo no sí sí está acá delante chino plis report chines china number one y van había una palabra que usar en el dota y los banearon google a la de buscar chino y el oe 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 y viendo lo que está haciendo es imbécil no hubo bien no puedo ya bueno pásalo no más pásalo 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 no va a ser ahora somos los mejores no pasaste estoy pasando estoy pasando sin ocurrir a la perra hoy la hecha un peo ¿dónde estáis? pero si yo soy Alfred Pennyworth mozo una cerveza una y otra más también está la rueda muy rápido también está la rueda sí con razón porque yo patino bueno patina no pero ya frenó un poco venía atrás pasa el túnel y te aviso a hacer túnel pasa nada no hay nadie si vos crees que no hay igual patina igual patina igual patina y patina seguro que todos los hueves pillados están más arriba porque antes esta hueá está aquí fue cuando aquí no tú pasaste bien y tú pasaste bien y a mí me hicieron cagar el rosado verdad what no te abriste ni mierda porque no me abrigo yo me subí arriba el cerrito web de hecho pegue con necesitáis seguir tirado de atrás sí creo que sí que tengo para no si no hay drama sigue que no hay nadie si te boté los letreros para que sirva para ayudarte ya se liberó un poco pero me da llevarlo por ciento para que estemos juntos aceleró si ya que si me está hablando además me sale más difícil ahora con esta hueá a mí manejarlo van por qué porque me acostumbré al grande que tengo que meterle casi todo el acelerador para doblar en el grande tengo que aprender cómo calcular ya la doblamos en este nuevo como como pienso que es chico puedo doblar al tiro porque soy esta hueá con volante debe ser hermoso pero si me un taco se me prendía la luz amarilla del camión no sé qué estarán haciendo esto imbéciles el pero y el la pura acá está pasando mi meta de hacer volver con él taylor de dos cuerpos Bien, vamos juntos Acá hay otro chino El chino se está tirando para atrás El chino me está tirando para atrás Ya, el chino se está tirando para atrás Ya, el chino se está tirando para atrás sí está viviendo el taco que hay más adelante sí igual que recién otra batería pasar a este chino culiao otro taco y pues si me caigo un día cuidado pero bueno hay una buena en sentido contrario y tienen la pura caga pipi y aprieta el número cero no me cambia o tengo daño más que el camino no no me pasa nada de la pantalla que se lo estoy apretando el de los números de arriba de la pez el de río de la pez allá aquí activé la cámara libre cuánto se puede hoy atrás tú lleva atrás perú o trans perú otras perú y hay pasos y hoy es cachate como ponernos como una no está no puede saber la cámara libre es agua a mí no me interesa quería decir transformado bueno porque se mete con carga no te darás carga está yo creo a ver en web para acá para avanzando es que esto puede llegar agua web más pesada que la chucha o entonces el que hace este camión acá yo creo que es esta memoria No si mis cosas no están rígidos Santiago, Patrick nosotros hemos estado reportando nosotros hemos estado solo mirando que me has estado solo mirando Videos correctos i yes sitä i Feuer i i ¿Está bien mutearlo? No Mira, espera, deja parar Vamos, activate la web ¿Cómo está? ¿Clic secundario? Y lo busco Si ¿Cómo se llama? ¿Kerm? Kerim Kerim, 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 Kerim Si estoy buscando, lobo Kerim, 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 Kerim Kerim, Kerim, Kerim No lo veo, ¿Kerm? No lo veo, ¿Kerm? Seguro que Kerim Sí Sácate uno de los varetas mismo, ¿Con K? Sí Ahora han variado ya ¿Keyra? Por favor, Broky Por favor A lo mejor se tiene que haber alejado de nosotros ¿Está el rosado que estaba haciendo? ¡Aviso! 6-1, go play music on the CB Go ahead Si Lo ¿Se llama As alet? ¿Se llama As alet? ¿Está en inglés? ¿Hallo a Asalet? Ese. Lo encontré. 746. Le puse repór, ¿no? Sería Intentado. Le puse radio Busch, al grueso de su madre. ¿Qué número era? ¡746! tú que tenéis cámara libre de qué pasa report radio igual a ver si voy a ver qué pasa y a ver más adelante por nuestra pista hay un no hay problema acá no hay problema le pusiste al cero dijiste y ahí se está ahí está despejándose el 705 no se abrió intentó subir sin abrirse cuál es la cámara la hueá es que tuve que hacer con la configuración ahí se movió ahí se debes empezar a despejar ahora este buen debes empezar a avanzar there is music then to the cv el 232 tiene que moverse tiene que empezar a avanzar pero no quiere porque esto bueno están acá y para que esto tengan que empezar a bajar el cefa tiene que moverse un poquito a mí se sale cámara libre con el 2 pro no si queréis ver mi este tiempo no es que antes hay que configurar una caga en la configuración no hagamos todo y viví 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 si queréis ver mi stream para que cachis que pasa pero que estamos en el mazo taco esto es para que se empiecen a mover tiene que salir el de fa 28 o la tribu per moverse acá 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 no, ninguno de estos chiches de tomales se mueven pero por que no se mueven? están parados? no, no, es que al final se pillaron solo siento que el que puede descongestionar esta wea es el que se llama cefa 28 go cefa 28 go cefa 28 tiene que salir ese asumiendo que habla español por el 28 para descongestionar un poco ese one tiene que liberar esa curva ahí está bueno, empiezan a bajar y ese one se puede tirar ahí cáncer 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 y vamos a ir esta vamos esta y este es el que tiene que hacer la wea y parece queøs será el que maybe era mi laberical voy a verte en verdad ahora si está viendo el tema pero teniendo con mala calidad pero hay un hueón que se metió en sentido contrario no está saliendo el morado es el morado el que si sale de ahí puede descongestionar toda esta web en el morado está ahí porque si te fijas necesitamos que estos buenos bajen nos dejamos bajar entonces no si nosotros no tenemos que hacer nada porque es ocupándose esa agua este va a poder moverse porque este bueno se va a tirar si quienes te cuentan doble vida pero acelerar la cara pero caché que se me dice morado despeja pero para que va a ser morado de causar ese rojo que puede pasar ahí pero no es que el web no se va a tirar si es que no se abre ahí se salió si estuvieron que salir los culianos bueno ya ahí se salió uno y va a empezar a funcionar la cara no confío en este chino acá delante mío a menos que se vuelvan a pillar de nuevo los huevos no ya ahí está avanzando éste está avanzando el espacio para que bajen porque el otro bueno se hizo mover sí 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 que bajen nomás chocó el morado de nuevo hay moradito si el morado no se abrió el cuidado con un con un vamos no o el morado con el blanco le está dando cualquier espacio para que pase si no ya se van a chocó van a empezar a ver esto y pensé que iban en esta guaya en manual web o que quieran a uno me tiro pero que bajen no ahora porque me había no parece el chat no me cae que te no se está detrás tuyo pero el chat no aparece a mí sí yo cambiamos despacito a ver si a lo mejor te quiero pero si me veía atrás por no por favor no jueguen música en Cb sí, no sé qué guay hiciste yo creo que es la guaya de consola no sé a ver roi oye, imagínate qué onda sí, eso te iba a decir porque él está, hay un guay con una llave que tiene un taco ahí me pongo adelante el chino el chino está pegado pero parece que el chino quiere dejarlo pasar fíjate no, acércate, te voy a acercar el de la llave al otro el que te da con la hueá roja ese mes que está haciendo el que está justo en la curva tiene como una una hueá atrás ahí pasó ahí pasó el blanco viste el chino está esperando que pase creo ya el grande no sé cómo me vi tri, me vi tri estás viendo que se mató no sé, no sé, no sé no sé no sé mi tele stream sí tengo un parado ahí cuando pase este rojo adelantaba al chino voy a prepararme así que no avanza que si nos tiramos ahora no podemos no hay ni siquiera camiones y se pegaron si es que el chino le está dando el espacio le dio que le del espacio está dando el espacio bueno, ni siquiera vienen y eso van a separar o no hay que pasarlos por al lado o está pillado, no sé si no se tira el chino, me tiro yo si, si, si no se tira el chino le está dando el espacio hay hueones huellando en la cara de arriba la vueltita hay hueones huellando hay que pasarlos por el sentido contrario los problemas que vienen espero que pase mejor no nos pillamos no, no, no stop no, es que dejaron la caga de esos hueones los hueones del es verle un número para después de poner report pipí es un chileno ah, pero el amarillo tiene la caga es que ese problema pues tienes agua tenés que abrirte si es que hay un buen pasando no podés tirarte no tenés que esperar nomás cagaste yo me estoy viendo esta stream me tiré re mal no, pues ahí tenés que abrirte no, no, está bien el Santiago Rodríguez según está bien ay, joder esta buena es la peor curva bueno, hay que pasarla lo más rápido que podamos ¿qué está haciendo? eso ahí se salió se salió se salió el otro está retrocediendo ¿qué onda? no, está puro hueiando este culiao ahí se salió la hueona lo kiquearon lo kiquearon ah, ya no, no es que no puedo ver yo está como retrocediendo acelera, acelera acelera, acelera acelera, acelera acelera, no más pasa o sea, hay que doblar estas dos curvas ¿cuál es el problema no sé qué onda el chino ¿va a dejar que pasen? ah, que el chino tiene que abrirse es que estos hueones no pasan pues el de Chile tiene que salir de ahí está puro hueiando porque no deja ahí se salió la hueona ya, ahí está ahí está, acelera acelera, acelera acá vamos por el chino sí, estoy tratando de acomodarme pero no puedo no, ahí está avanzando el chino no, el chino dejó la cagada por dejarlos pasar a los hueones va a dejar la cagada porque van a cerrar esa curva de nuevo hay uno que se está por dar vuelta arriba con la hueá que tengo acá arriba lo estáis viendo, ¿no? sí acá, acá me voy a abrir sí, sí, sí hay que abrirse hay que abrirse que el Santiago no pasa que el Santiago no pase y cago chino sí, cago chino voy a pasar pegado sí, sí, sí igual, igual, igual que Santiago no pase oh, Santiago oh, Santiago vamos, vamos buena, concha buena, perro culiao tenemos un chino acá que está puro hueando están trancando la pelota estos perros culiao detrás, Perú el que habla, po, hueón lor chua, un poquito más adelante ¿en qué más que estés tú, güey? no puedo más no puedo más apégate, apégate cerca del puente ¿ah, qué dijo, qué dijo? ¿cómo no te escuché? no te escuché no te escuché no te escuché aquí sí, estaba cerca del puente sí el puente más arriba no, no, no ay, voy a la rechucha para acá adelante ¿cómo se llama? Esau esau un culio aquí en la vuelta está dando la cacha estaba llegando al final y un desgraciado me chocó y cagó me cagó de una me cagó de una ¿dónde está? ya, ya ¿tego tirarme más adelante tú? no, no, no ¿dónde está el el desout el puente? el puente se movió el chino me muevo va, va, va chocó el chino ¡cuidado! activa tu cámara porque el chino chocó es que el chino está muy largo el reconchitumare igual se quedó metido con el oro y no quiero ver que el camión que te atractó llegó al cepillo no, pero es que el culiado se dice buen, sí que se abrió se mete a los árboles no sé si lo estáis viendo y se va cayendo igual el chino nos pilló todo se metió mal se abrió mal ni siquiera se abrió como yo mira fíjate por el lado derecho si estoy bien tiene que meterse más derecho y de poco y por lo que todavía no se está tirando para atrás te ha chocado cuidado ahí 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 tiene pasión el cual que está atrás tuyo es que está el árbol el espejo la zorra también el 386 parece que está quieto por lo menos una vez que pasemos esta hueá vamos a irnos hecho un peor está chocando atrás tuyo estáis viendo si, pues si esa caga el amigo el blanco trata de salir pero el chino lo pilló va a salir más atrás me trae un poquito más atrás me avisai ya igual un poquito más atrás ahí ahí salió ahí salió voy a dejar que salga el blanco ya dejamos que pase en uno nos tiramos bien rápido tú decidí tengo que estar bajando dejamos que pase dejamos que pase mejor cuánto hay para hoy choca el blanco juliado no, el blanco me tiro vamos a tirar no se va a tirar es que el negro no nos va a dejar pasar porque está de lado deja que avance espera que avance seguro es que puedes ver la cámara libre del negro ahí lo estoy viendo pero el otro se está abriendo se quedó pillado mira fíjate la rueda intenta salir el agua no se quedó pillado nosotros no va a poder pasar los dos que se supone que deberían pasar los que bajan acá tienen la agua libre pues te digo estoy viendo tu stream no sé si me quieres que me tire ahí salió ahí salió no deja que avance no deja que avance si te en el otro igual si si porque los buenos se están abriendo galetas no si tenemos para como estamos ahora los buenos pueden bajar todos si dejamos quieto hasta que haga todos los buenos pueden bajar mira renal un poco poder si yo recomendaría que bajen todos dejemos que pasen unos es que como está la carretera ahora está perfecta para que todos los buenos que van bajando pasen sin quedarse pillado excepto ese buen que se quedó no nos iban la raja van la raja como avisa no hay yo me tiro no sé con esta agua estamos descongestionando galeta y aparte mi motor ya no da para más pero que ahora después de lanzanza tratando a la pasada thank you my friend descongestionamos cuidado con el rojo está su verbal puesto ahí sí sí más a que le ve de los dos reyes ya está un poco para afuera estos caminos no me aparecían en la cámara libre estaba muy lejos como se llama al compadre usón uno de santiago rodríguez que hace ese buen acá y ese contaba atrapos ya no sé si fue santiago rodríguez ya acelere coche de 100 hoy somos los mejores choferes porque dejamos pasar caleta porque teníamos la cámara porque me aprendo es todo mejor a la jala a la jala hola hola o patiné sí sí igual estoy estoy batirando mucho ten cuidado casi me vuelvo muy rápido alcancé al chino casi me vuelco también con chico no voy a bajar por lento como un chino no te si no dejó la cagada voy a dejar subir a uno ya no se pueden pasar por esa piedra aunque uno no sé si uno sabe que lo deje pasar pero hay una piedra y por no sé si la hueva o menos que una piedra invictiva sefa sefa era el morado culo a mano cuidar la bajada así que trata de apretar el freno porque si no vamos a refalar porque todavía no sabemos cómo seamos agua de cómo bloquear la marcha caliper relay el relay después voy a comer guán terminando ya pero por fin encontramos también estacionado hay que buscar la otra también no te puedes quedar parado o sea me refiero a a que te caiga el camión no después tengo que salir la guirme guirme vuestra la pasarte cierto no te pasa la imagen si si recién me chocó bueno pero todavía no estoy al nivel del chino bueno porque si no bueno ya está acá tú decir por qué pasó esta no pero si recién fue porque un camión te pegó y te corrió el trailer bueno si no lo hubiese pasado no el vaso el vaso tengo acá yo voy a chocó son no 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 Ya, se va a abrir escaletas Pero están pillados ahí Lo más chistoso es que están pillados En donde hay que buscar trabajo Hermano, estoy viendo Un camión estacionado El azul Ve mi stream Y ahí quedó la cagada con estos hueonados No, 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 no O, no, no Debiri hissedemiyorum Sıralı oynuyorum ben Corta el stream Si Bueno ese one puede pasar o no Que siga derecha y se dable Ya, burada porque no podemos pasar el puente qué onda que pasa y en el puente puedes ver el puente el puente del puente el puente para llegar a pescar la carga de la carga porque no está la cara es de nuevo este morado culiao el mismo culiado de recién está cerrando la pista la buena y no voy a activar por él ah necesita avanzar el morado la gente es azul culiao gigante así creo que no va a ser suficiente un culiado de origen vamos pero están saliendo todo y queremos bajar pero que yo no puedo porque está el chino pero está bien si no hay que caer cepillado ahí va a dejar la caga mientras no avance el mismo hueón que dejó la caga recién nos vamos a quedar pillados ahí está ahí avanzó ahí avanzó stop please stop stop ¿se va a tirar o no? va a tirarme ¿me tiro o dejo que pase? ¿no? es que no lo va a hacer ahí está ¿qué más que me pillo? ¡¿que más que me pillo?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ estoy viendo que se han abierto y viendo que se han abierto la cagaba de nuevo el mismo guan de recién o chino culiao abro en todo caso te podía abrir caleta en esta doblada me tiraron a como el chino mira no sé si veis en stream el chino como lo hizo abrirse caleta salirse de la pista hace como que la pista de estos guan es toda de ellos a ver si ahí estoy bien si esas piedras son falsas pero este guan se tiró como en los hoyos me echó como este no viste hoy el chuche de tu madre este el weón penca el chuche de tu madre que ha hecho toda la cagada mal por fin no encima dejó que pasen todos los camiones de hecho literalmente pasaron todos los camiones el morado de sí 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 ahí ya descongestionó y va a empezar a avanzar todo porque no hay nadie más que que pasa si es culiao le deberá pasar a todo pues bueno pero el chino no avanza si es que no lo adelanto dale pásalo nomás pásalo chino culiao y se movió y se movió po no sé por qué ese guan está ahí afuera ah o botón de pasar tan chino debería pasar menos de hecho estoy que le cortó camino acá a ver voy a ver qué carga de allá no lucas y más que por la plata es por la juventud a nuestra tubería no no me tiraba a otro lado que voy a estar acá está van a tener para conocer ya voy a conocer al fondo allá conocí y ahora como de vuelta no voy a descargar tarea o en ya voy a comer algo yo ya poca que trabajo ya poca 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 y y y y y por son y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!